El cartero ha llegado, quítate una carta a ti y a todos los que hayan tomado droga en el último mes. El cartero ha llegado, quítate una carta a ti y a todos los que hayan tomado droga en el último mes. Ha llegado el cartero y que salga al centro alguien que ha tenido que salirse invitado a la clase de biomecánica, al servicio corriendo y al señor que participa yo las compañeras. El cartero ha llegado, quítate una carta a ti y quiero que salga alguien que se haya equivocado bailando últimamente en alguna cronografía. El cartero ha llegado, quítate una carta a ti y quiero que salga al medio, todo cae, que se haya aborrachado a ti y es la primera vez. Venga Dani, que te gusta el centro, vamos. ¡Gracias! ¡Gracias!